Este próximo 6 de noviembre se realizarán las elecciones municipales 2022. Así se conoció mediante la convocatoria oficial publicada por el Consejo Supremo Electoral. La información surge de acuerdo a las atribuciones determinadas en los artículos 173 y 178 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y de los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley 331 En estas elecciones municipales 2022 se elegirán los cargos de alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas municipales, miembros de los consejos municipales, propietarios y propietarias con sus respectivos suplentes por circunscripción municipal en los 153 municipios de Nicaragua. Asimismo, la convocatoria fue publicada esta mañana en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, donde mandata a los partidos políticos y alianzas políticas participantes a presentar sus propuestas electorales bajo el principio de igualdad y equidad de género, presentando en su lista de candidatos y candidatas un 50% de mujeres y 50% de varones para garantizar el concepto de alternancia. En la Gaceta se estipuló que queda este poder del Estado en sesión permanente hasta la finalización del proceso electoral y que el presente proceso se regulará bajo la disposición de la Constitución Política de Nicaragua. La convocatoria se hizo pública a un poco menos de tres meses de realizarse las elecciones municipales y aunque todavía no se conoce el calendario electoral, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este mediodía que ya fue entregado a los partidos políticos y que el Consejo Supremo Electoral lo hará circular prontamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.